qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de por spillage para el disfrute de todos vosotros pues nada ya están terminando ya han hecho la choza están terminando de recolectar de hecho un poquito la velocidad tampoco tanto estoy estando frutas no ha dado muchas que digamos pero bueno todavía está en crecimiento por lo que veo pues está en crecimiento con lo cual es lo poco que ha dado y se está haciendo ya el granero vale hemos puesto otra hacerse a mejorarse está terminado y otra mejorarse darse cuenta de cada vez que mejoramos una lo que hace es que entre uno más vale y otra cosa que se puede poner en un hostal entonces tú cuando están mejorando esta casa estos cinco tienen un sitio donde ir porque si no tienen casa se te mueren de frío hay que tenerlo en cuenta también piedra vamos teniendo no para tirar cuenta esto terminaba correcto terminado pues de aquí fuera chicos de fuera campo pausado ahora mismo sólo hacen falta en el tema de frutales 2 que son los dos que están vale que en principio bueno esto sigue creciendo siguen cultivando yo espero que para la siguiente 4600 me seguía dando el tema de alimentos y por eso metía algunos temas de pesca más y de hecho vamos a meter un cazador más también verdad el tema de los leñadores lo que no bueno los leñadores de aquí si no dónde estáis os ha salido un árbol delante macho 900 es decir vamos vamos bien habiendo construido otra casa esta es la que estamos en trámite aquí solamente tenemos dos trabajadores de 12 posibles que van sacando piedra poquito a poco vale y este de aquí tenemos uno que va la leña más lento que sabe que después hace falta mucha leña perdón árboles por diferenciarlo de alguna manera así que si vamos a poner uno más aquí vamos a quitar uno de la pesca vamos a dejarlo solo en tres vamos a pausar esto no no mejor no porque comen como en pescado a punta pala los cabritos estos vale vale tenemos uno aquí y lo que sí le vamos a quitar es de la caza el que hemos metido en la caza vamos a quitarlo y a ver si ya no me dice más nada del tema de la comida yo espero que no herramienta bueno todavía tenemos 27 y vamos creciendo porque con esto de terminando las casas bueno vamos dando hueco para uno más tenemos hueco para 25 somos 22 con lo cual hay sitio y tenemos trabajo para 56 vale teniendo en cuenta que ese trabajo no cuenta lo que tengo en pausa creo si si cuenta no si no varía no varía si es trabajo para para toda esa gente y la mina de mineral que la haremos ya mismo para el tema de empezar a hacer cosas con el metal campos pues bueno gracias a eso pues bueno 459 491 perdón y 4000 yo espero espero no tener problemas este año y en cuanto a leña con los dos que pusimos va genial también bueno pues le damos un poco de caña y os pego un pequeño corte y vamos viendo vale a ver cómo avanza este mancomur jajaja hasta ahora vale otra cosa a ver las reservas de herramientas son bajas bueno no tampoco las voy a ir tan bajas otro tema que empezamos a hacer no sé si recordáis el tema de la terraformación pero no no veo que me hayan hecho nada aquí eh no veo que me hayan hecho nada tíos era ahí no era aquí porque queríamos colocar el hospital el hospital no cabra aquí verdad ni de coña vamos vamos a verlo pero vamos ni de coña uff el hospital es grande de cojones ni de coña cabe en ningún lado vale y aquí el tema es es que hay que terraformar para poderlo poner vamos a terraformar por aquí poner esto plano pues por eso se va a llevar un montón de gente podríamos también ya que estamos expandiéndonos allí intentar terraformar aquí uff por eso se va a llevar un montón de gente eh poner en plano vale te cagas siete trabajadores eh y encima me va a dejar por un hoyo también de igual manera decir que el hoyo te lo deja eh bueno no sé bueno pongamos empezamos a poner por aquí ya el tema de hospital y demás es que hospital necesitamos eh sí o sí me tiene esto amargado tío porque ahora van a empezar a ponerse malos y a ver tú las risas bueno vamos a expandir por aquella zona no que la veo más amplia que esta aunque tampoco está mal de hecho por aquí no se ve ni cuesta para para subir ¿por qué me lo pone en rojo? porque sí, sí cuesta ¿no? ¿por qué me lo pone siempre en rojo? ¿por qué me dice que no puedo construirlo aquí? ¡buah! es que este edificio grande de cojones no, no me deja hacerlo por ahí no sé por qué pero me deja vamos a tener que traer para acá hombre, ya por lo menos se va viendo el sí, porque aunque no lo veamos hay mucha terraformación ¿no? sí, se ve... se ve como mucha terraformación haría falta mucha terraformación para poder colocar aquí esto ¿eh? el sitio no es malo ¿cuánto ocupa esto? catorce por veinte catorce por veinte chicos casi nada a ver a ver esto sería catorce por veinte veinte once tíos trabajando aquí ¿eh? a ver catorce veinte por... veinte veinte pero me va a hacer un escalón de igual manera ¿no? toda terraformación tiene su aquel ¿eh? así sólo cuatro no sé si voy a poder... vamos a intentarlo sí, el número de personas es lo mismo pero el número de unidades de B de terraformación cuanto más plano lo ponga mejor pero yo no sé si después me va a permitir colocar ahí yo lo voy a hacer a ver qué pasa yo lo voy a hacer me quita siete árboles no sé qué y... vale ok pues otro más a pescar ¿cómo va la pesca? mira la comida va... el tema de comida ahí va aumentando ¿y aquí cómo va esto? ya le queda poco mira me están sacándome frutitas vale, ok el cazador no hace nada para esto ¿no? vale, y aquí teníamos el herbolario el herbolario... le podemos dar a play pero que tira de tres tira de tres, bueno minerales... minerales conseguiremos en el momento en el que podamos vamos... no vamos mal pienso que no vamos mal oye, ya por fin se va limpiando esto hasta que salgan otra vez árboles vale, esto ya me dice que tururú que tururú para mí pero aún así sigue avanzando yo mientras me deje que coja más frutas tío porque quiera que no a ver... fruta hace falta uy, ha cogido muchas frutas eh ha cogido muchas frutas tío me preocupa ya digo el tema del hospital hay que siempre cierro lo que no es me preocupa el tema del hospital a ver si ya han terminado con esta casita no todavía ni han empezado con ella ¿no? no, ni le han traído el material tampoco no han traído el material porque realmente no tenemos a nadie 214 de pescado a ver si como terminen los frutales pues nos ponemos con otras cosas tío ya, ya, ya parece que... a ver esto está nevado así que yo creo que efectivamente cero ya, vale pausamos quitamos a la gente de aquí lo que pasa es que los que vivían aquí no tienen otro trabajo es pena que les pongamos... bueno ya vendrán a trabajar les pongamos por aquí otro de estos de pesca a ver como han quedado las cosas vale, ahora hay dos libres ahora hay dos libres vamos a dejar uno llevando cosas espérate, a ver el constructor vamos a terminar con lo que va a construir y ya luego vamos viendo lo mismo pescado tenemos, carnes tenemos, comida, patatas tenemos y frutas tenemos si, están construyendo las carreteras ahora que pusimos nuevas por aquí para que fueran a sus casas mirad el tema de la terraformación como las hace pero las hace así cuando... esto también no han traído ni el material tío que de los cuatro hay cero aquí ahora mismo eh herramienta como 23 bueno y esto van sacando piedra si, cada vez tenemos más eso es bueno de hecho podríamos quitar a uno después nos arrepentiremos pero vamos a quitar a uno pues prefiero ahora mismo por ejemplo leña o madera o otra cosa vale, aquí están los dos vale para que vaya más rápido otras cosas un adolescente ha crecido perfecto, perfecto al sitio para 25, somos 22 siguen creciendo así que genial, que genial vale pues si tenemos a ver para los tenemos tres libres con lo cual ya tendríamos a los seis pescando y vamos a poner a construir porque vamos creciendo vamos a construir otro otro de pescado digo, como estamos haciendo por aquí casas me interesa ponerlo por aquí para cuando no tienen trabajo los que vivan por aquí pues tengan trabajito también entonces pues no se, tengo por aquí tengo por aquí y mira el pajarillo mira el pajarillo ahora eso sí, este lo vamos a pausar y vamos a ver según vayan terminando quitamos la pausa vamos a ver como vamos hay dos libres y creo que os voy a pegar otro pequeñito corte esto no termina de arrancar no sé por qué no sé vamos a ver mira ahora ahora es curioso pero mira uno, dos, tres y cuatro ahora, ahora va a empezar eh de hecho ahora va a empezar ahí yo no sé dónde estaba el tío eso se ve que tiene que ser un pequeño bug y los caminos me gustaría iluminarlo y esas cosillas ya iremos poco a poco pedazo de árbol que ha crecido ahí al lado como estamos de leña 880 bueno, estamos en invierno la pesca va bien en la terraformación yo no sé si la han hecho no la han hecho parece que no, ¿no? veo esto blanco no sé si significa algo no, han quitado uno de los árboles tú tienes que quitar siete árboles bueno, árboles cuando dice siete pues aquí no hay siete árboles se refiere a todas estas cosas y ve que se han puesto como en verde para poder hacer la terraformación lo que yo no sé si después podrá esto tirar pa'lante con el hospital vale, empezamos a estar efectivamente bajos de herramientas así que vamos a traer ya aquí a uno a trabajar se ha notado en el momento en el que hemos puesto uno menos a trabajar allí y bueno, como ha bajado el tema de troncos esto, mira ya han llevado troncos, claro pero eso ha bajado a ver si llevan ya el resto de cosas vale, este ZZZ es que está sin sin ocupación, ¿no? inactivo no puedes estar inactivo ¿por qué estás inactivo? porque hay alguna construcción que está a la espera de algo ¿tú qué eres? llevando recursos bueno, perfecto no sé por qué dice que está inactivo pero sigue diciendo que está inactivo, ¿eh? llevando recursos ah, ella es de la herramienta vale, y está inactiva vale, está inactivo porque no le hemos dado a Blade, tío que bien, Frank que bien tú mismo, contigo mismo bueno, pues 19 para trabajar ya, ¿eh? esta casa sigue sin... ya, ya están están trayéndole cosas el tronco es lo que nos va a faltar, ¿eh? va entrando otra vez, otra vez 100, pero... va a haber... va a haber que echar a andar esto de mí, tío creo ese árbol que se ha caído, ¿no? porque yo ahí no tengo que tener a nadie vale parece que sigue teniendo piedra allí están llevando todo lo de aquí, ¿no están llevando allí? ¿por qué? no he terminado de entenderlo aquí hay piedra también pero troncos nada, ¿eh? vale, ya están saliendo herramientas todavía no, 18 bueno, pero material tienes para hacer herramientas, así que... dale, dale al mocho, bizcocho dale al mocho importante ver el tema de... de esta casa en el momento en el que se haga tengo que estar muy atento porque estamos a máxima velocidad eh... pongo a hacer esta para que los habitantes de aquí se metan en esta ¿vale? porque eso nos va a dar más espacio tenemos espacio para 25 y somos 22 y siguen criando bueno, no es mala señal y por aquí ya también empezaremos a construir alguna choza o algo por lo menos para que este hombre y lo que estamos haciendo por aquí pues tengan un sitio donde... donde lo que hicimos allá arriba puedo hacerlo por esta parte de aquí aunque por aquí nos vamos a expandir es decir, que más vale dejarlo para... dejarlo aquí para en su día aquí la choza está, ¿eh? a unas malas, unas malas, unas malas y es que hay almacén unas malas a ver, para este momentito que ya estamos a cero ya estamos a cero estamos en inicio de la primavera así que... vamos a reubicar a la gente de hecho en construcción solo hace falta uno entiendo entonces que es el uno de aquí no, este uno no me lo coge nunca tío ahora me la coge otra vez tío, hay un pequeño fallillo o algo, ¿eh? vale, y estos cinco, pues volvemos a lo mismo volvemos... pues tres y dos no nos ha ido mal, así que... dos y... tres vale, ya según se vayan quedando desocupados pues vamos viendo nos ha ocupado entre comillas porque piedra... está cayendo la piedra ufff... esto se mantiene, con lo cual no me gustaría quitarlo se mantiene ahí y tenemos ese colchón de hierba no estamos recogiendo pero bueno, ¿vale? y tenemos uno ya haciendo herramientas y bueno, quizás quitar el de herramienta cuando esté listo eso tampoco tenemos mucho más en cuanto a pescados y podríamos reducir a tres de ellos vale eeeh... y recuperarlos para empezar un poco no tenemos 500 es que no tenemos 500 tío eeeh... pues a que me cojan árboles tío a que me cojan árboles porque me hace falta eeeh... también hacer la mina esta o incluso para que terraformen que... han sacado seis de madera de aquí no necesitan seis de madera vale, que ya están... no, no están aquí vamos a dejar que pase un poco el tiempo antes de seguir adelante y os voy a pegar un pequeñito corte, ¿vale? venga... mira, 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 mira mira, lo está haciendo ya venga, pega ese corte bueno, no, así veis como se termina la casita venga, ya, páralo, Paul antes de que pase nada esto subió ya a 29 porque se ha terminado esta casa pero claro, si se ponen a criar ahora como es entonces yo los echo de aquí eso es, aunque los pause ahora vale, no la quiero hacer ahora porque... ya estamos en 26 hemos subido uno más somos 22 y espacio hasta 26 con lo cual no me corre excesiva bulla vale, 22 ahora eso sí, si la abro si la... si la abro tendríamos 4 más aquí cuantos hay tendríamos que pensar esto... guau tío esto pide ya mineral y todo, ¿eh? necesitamos... necesitamos... necesitamos la mina de mineral entonces necesitamos madera estoy por echar a andar otra vez el campamento maderero este, ¿eh? está quemado, ¿no? sí está quemado está quemadito, quemadito, quemadito tiene para dejar aquí los troncos y tiene para vivir es decir, unas malas, unas malas, unas malas lo que ya no va a ver es que se va a quemar en más nada, entonces de hecho yo creo que... si esto... no lo podemos hacer upgrade si... de aquí... los echamos vale, y ahora inmediatamente me va a decir que tengo gente sin casa míralos, ¿eh? estos que estaban ahí se han quedado sin casa de hecho... si yo esto lo vuelvo a abrir vale, inmediatamente me han venido aquí para lópol este tiene frío, claro, por el tema de la leña podríamos poner aquí a un leñador vamos a ver... aquí a un leñador no me haga... no me haga el toco mucho... ah, eso está para destruir, tío no puedo hacerlo entonces así, ¿eh? tenemos que pensar bien cómo hacerlo, ¿eh? tenemos que pensar bien cómo hacerlo tenemos que pensar muy bien pues me hacen falta más árboles, ¿eh? o eso, o... a la gente que está por ahí las mando a quitar árboles aquí a punta pala, ¿eh? también fuera de la zona de... de esto aquí ya pusimos en episodios anteriores pero no... no sé muy bien si no lo han hecho o... qué es lo que pasa aquí tenemos veinti... cuarenta y dos de madera y aquí tenemos... sesenta treinta veinticuatro más diez más eso es yo creo que... que sí, que lo vamos a dejar así vamos a coger una madera así que va a hacer falta cuidado, a ver si lo has liado aquí cuántos hay trabajando dos que no me fío nada con lo que has hecho antes Frank, no me fío de ti nada vale, tenemos uno construyendo no hace falta ninguno no hace falta ninguno, no esto esto play que se me van a morir esto play para tener algo más de gente vale ahora sí, ese constructor va a hacer aquello y... meteremos uno más en piedra que veo que va a empezar a hacer falta otra vez pero ya siempre se me esconde este árbol lo podéis quitar por favor este árbol quítalo, quítame el árbol esto y te da catorce de madera déjame todos estos árboles aquí para para todos estos árboles de a catorce y treinta y dos para que no vea tu papel a la mina me tenéis, aquí está la mina me cago vale vamos a volver a meter otro más porque estoy tirando de piedra muchísimo y madera me hace falta sí o sí para el tema de la mina de mineral aunque hay mucho mineral por aquí tirado todavía como estáis viendo estos son piedras por eso ya distinguís lo que es piedra y lo que es mineral esto creo que era mineral, no? eh actualización iniciada de choza me dice vale, perfecto aquí ve los arbolitos que me implantáis por aquí, eh y... de pescado andamos bien estamos cultivando, vale aquí y aquí están los dos y están los... perfecto perfecto y esto sí lo vamos a poner en marcha a construir vale, ahora se requieren de tres bueno vamos a ponerle en principio a uno en principio le vamos a poner a uno no me lo pille aquí ¿por qué no me lo pillas aquí? hace lo que le da la gana, tío bueno, cuando termine la casa esta que la pausaremos además para que no me crezca más la población esta casita que tiene que estar llevándole cosas, correcto venga, os pego otro corte vale, están terraformando, eh mire, 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 mire están terraformando, tío lo que me hacen es unos aguberos como unos demonios están terraformando, tío, al final pues era del tamaño del hospital así que... quizás podamos poner el hospital a todo esto el hospital va a pedir piedra para dar y para regalar, eh y vamos a necesitar más gente así que este no lo voy a pausar es decir, que cuando tenga todo el material necesario se líe se líe y lo haga porque vamos a necesitar mucha más gente aquí, cómo vamos bueno, volvemos otra vez a pasar de las 20 herramientas bien tema del sastre eso también, el tema del sastre permite que podamos ir más lejos a por siempre cierro el que no es, tío a por cosas sin que se nos mueran vale ok, venga, os pegamos ese otro más cortes que de cortes vale, ha terminado de reformación, eh así que a ver si somos capaces, venga, de meter esto aquí ahora, eh esto es la puerta, ¿para dónde lo tiene? eh, eh, uuuh para, para el lado contrario ¿no? 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 para dónde tienes tú la puerta, tío? ah, que la tienes por un... vale, la tienes por un bloqueo vamos a ver lo que haces reformado es esto de aquí y ahora esto no cabe aquí yo, de verdad, estoy flipando, tío estoy flipando estoy flipando, estoy flipando flipando vamos a ver, tío vamos a ver, tío ¿cómo que no cabe aquí? si te echo el hueco pa' ti no o tiene que estar más plano no entiendo pero es que no me deja en ningún lado, eh estoy viendo a ver, sí que no me deja porque... capacidad 9 número de trabajadores 1 capacidad 9 para 9 enfermos, vale es que, es que aquí me está pidiendo mucho más de lo que me decía allí, eh ahí choca con la mina, es decir, voy a tener que terraformar un poco más hacia arriba voy a hacer más grande esto vamos a ver esto va a ser un pitorreo de mucho cuidado luego podrán entrar por aquí, ¿no? me veo, ya verás tú las risas bueno, vamos a ver eh... terraformar eh... 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 más para acá al camino prácticamente más para acá vale no, ve, 12 trabajadores, tú pfff y así lo pondríamos en plano lo que pasa es que la entrada la tiene por el lado contrario, eh por el... por aquí, por el lateral esto es una historia esto es una historia, tíos esto es una historia, eh esto me diga esto, 24 por no sé qué no vea la que vamos a leer aquí, eh y que no sea esto encima porque me estoy oliendo que no es esto, eh era 24 por 14, ¿no? pero vale ahí tiene 24 por 20 eh... eh... uf... tío, ¿y no me dejas de ponerla en ningún lado? me tiene esto rayadísimo, eh tío, que mapa más asqueroso me ha tocado, tíos vamos a poner ahí una casa a ver si me deja ponerlo en algún lado, tío es que no entiendo por qué no me deja ponerlo en algún lado a ver... vámonos, vamos a... mira, por aquí esto que tiene que estar, ¿completamente liso o qué, tío? mira, aquí, deja esto que tiene que estar, ¿completamente liso, tío? sí, parece ser que el tema es de liso, pero bueno es la parte de los troncos, ¿no? y por aquí no hay ningún sitio en el que tú consideres que esto está correcto ¿cómo voy a poner esto aquí, tío? vale, y si te terraformo en plano vamos a ver, eh, llegamos hasta vale, aquí está el camino si yo hago una bestialidad tal que esta 26 por... 29, 30 por... y lo pongo derecho vamos a ver si me deja de ponerlo derecho eso es derechito vamos, esto va a costar la misma vida 27 trabajadores, dice jaja, bueno, tú velo haciendo que se me va a morir la gente bueno, pues muy bien, estamos recogiendo otra vez manzanitas y ya mismo hacemos un puerto, tío, y empezamos a liarla esto necesita 510 de madera a acordarse esto es... o pongo otro... ahora cuando tengamos más gente voy a poner otro otro leñador, eh también podemos decirle que esto me lo destrocen y volver otra vez a hacer lo que había aquí, eh esto... esto... vale... vale... vale, que me lo destrocen cuando pueda yo no puedo hacer más vamos a poner los tres que se necesitan para que terminen la construcción rápido y este aún ni lo hemos puesto en marcha, ¿verdad? el... digo el... ah, sí, sí lo hemos puesto en marcha pues no era mi intención bueno... así terminan antes el material le falta... uff... la piedra de chiripa, eh en piedra hemos puesto... vale, hemos puesto 2 ya pondremos más a todo esto la cantera como va de... de recursos 4009 de 14.000 progreso de llenado después se puede upgradear no herramienta estamos en 21 seguimos trabajando en herramientas esta... esta falta ya del constructor simplemente perfecto eso nos va a dar más gente y esto de aquí bueno, 840, no vamos mal pues chicos, con esta imagen tan bonita de ese atardecer parece, ¿verdad? no sé dónde está el sol, no sé ni si se puede ver ese atardecer, ese brillo en el mar y esas... esas luces, esas sombras de árboles dejándose vislumbrar entre mancomur les voy a dejar hasta el siguiente episodio esperando que hayan disfrutado y que con agrado y simpatía le den un licazo aunque sea por mi locura del tema de la terraformación de las narices de... estoy por coger y escúchame no es mala por aquí pero si no me deja ponerlo aquí tampoco me deja ponerlo aquí por la inclinación tiene que estar completamente recto lo mejor voy a hacer aquí una historia tío y... buhaka y no lo vamos a lograr aún así no lo sé ahora eso sí, va a tardar la intembrata porque si espera que la voy a poner 27 para trabajar ni de coña chicos, gracias por acompañarme en un episodio más y no olvidéis sed más buenos en la vida que este manco jugando bye bye